Algo pequeñito Algo chiquitito Simple te quiero con dulzura Con cariño y con pasión Es lo que te pido amor Mi vida se derrumba Me partes el corazón Trata pronto de cambiar El tiempo se termina Ahora de verdad Algo pequeñito Algo chiquitito Cosas simples Que ahora no me das Que te pido con locura Si no quieres terminar Algo pequeñito Algo chiquitito En tus manos Tienes la ocasión Hoy decides si quererme O romperme el corazón Algo pequeño Algo muy bonito Tu pelo al viento Que se enreda Entre mis manos al calor Has sabido comprender Que las pequeñas cosas Son las que has visto arder Ahora trata de cambiar El resto de las cosas Ya se arreglarán Algo pequeñito Algo chiquitito Todos son simples Que ahora sí me das Que te quiero con locura Y siempre yo te voy a amar Algo pequeñito Algo chiquitito En tus manos Tienes la ocasión Decidiste tu quererme Y no romperme el corazón No romperme el corazón Algo pequeñito Algo chiquitito Cosas no simples Que ahora no me das Que te quiero con locura Si no quieres Terminar Algo pequeñito Algo chiquitito En tus manos Tienes la ocasión Hoy me decides Si quererme O romperme el corazón Tienes la ocasión O romperme el corazón Pues hay el corazón Que burda Dice Si no No como Errisa O romperme el corazón Si me dice Tienes la es infla Adiós Dice Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.